Ay, yo te quería María Por eso tanto crecía el sol Como una hoja caída De la materna sentía yo Llegará el amor Que vive lleno de amargura Y tantas desventuras Llegará, llegará Unido con la soledad y el mal He buscado tanto Desesperadamente tanto Como pidiendo salir En libertad Salgo, entro y salgo De entre mí mismo he hecho pedazos Y encadenado en un campo De ansiedad Ay, yo te quería María Por eso tanto crecía el sol Como una hoja caída De la materna sentía yo Llegará el amor Que vive lleno de amargura Y tantas desventuras Llegará, llegará Unido con la soledad y el mal Estoy buscándote Estoy buscándote Con las manos abiertas Como ventanas a merced De un huracán Salgo, entro y salgo De entre mí mismo he hecho pedazos Y encadenado en un campo De ansiedad Ay, yo te quería María Yo te buscaba en la noche Y en la luz del mediodía María Ay, yo te quería María Y ahora que tú no estás Digo cantando Que te quería María, María Ay, yo te quería María Por eso ven a mi lado Al jardín de la alegría Ay, yo te quería María I really love you María I love you María Ay, I really love you María Te regalo mi canción Y también la melodía María Ay, yo te quería 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 María María Ay, yo te quería 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 María